Para momentos tan difíciles necesitamos un poco de paz interior y por eso estamos aquí Pero ya, suficiente, necesitamos irnos He pasado por el peluquero, obviamente me moré, claramente Pero el punto es que ya estamos aquí Así que ahora vamos a continuar y tenemos muchas cosas que hacer, ¿listo? Lo primero es que tengo bastante plaga en no grimarlo en diferentes lugares y eso es preocupante ¿Eso qué? Son muertos, no te refiero que están allí Y tenemos que hacer dos cositas, una es ir a rasgue norte y la otra en un momento les comento A ver, a ver, a ver Vengan para acá Un mensaje de corona de hielo Acabamos de recibir noticias de las fuerzas que tenemos en rasgue norte La justica, el corazón veraz, solicita asistencia inmediata Debemos responder a su llamada inmediato Independientemente de los terrores que nos esperan en corona de hielo Un chamán como tú, sin dudas, aumentará muchísimo nuestras probabilidades de vencer en el campo de batalla No te preocupes Te doy mi palabra de que Ogrimar estará protegida durante tu ausencia La batalla llama Confío en que estás listo Y es momento de ir a corona de hielo Ah, es aquí Aquí lo tomamos directamente Adraran del bosque canto de cristal, listo Llegamos aquí Pero aquí la pregunta ¿Es suficiente? No Debemos acercarnos a donde está Eh, ¿cómo se llama esto? Se oye el nombre Los campos del torno argenta Ya estamos aquí Uy, Dios mío, qué hermoso es esto Es bello Pero da igual Porque igualmente nos toca dar la vuelta Pero sin embargo aprovechemos para ver Este hermoso lugar Lo siento Lo siento, pero ese pensamiento me parece anticuado justicar Debemos actuar ahora, antes de que sea tarde Si seguimos demorándonos, podríamos perder la oportunidad Por la cruzada Llegas justo a tiempo El comandante Troc Ha hablado maravillas de ti Área asegurada El ataque de la plaga fue repentino e inesperado Tenemos que emitir algo Nos pillaron desprevenidos Por suerte Reaccionamos rápido y pudimos montar las defensas Pero antes de que los campos del torneo cayeran Tenemos que tomar el control del área Para poder orquestar un contraataque Destruye a estos monstruos en nombre de la luz Siempre da lo mejor de ti Tienes mi atención Y la cruzada a Ren nos dice Un esfuerzo valiente Hace muchísimo tiempo que no nos encontrábamos En un grupo de la plaga tan numeroso No estábamos bien preparados para un ataque de esta magnitud Si bien logramos escoltar a algunos de la zona segura Muchos otros terminaron heridos entre tanto caos Explora el campo de entrenamiento En busca de sobrevivientes del ataque Necesitamos toda la ayuda posible No pierdas la fe Vamos a buscar ¿Tú estás bien? Sí Ese no Vean Un caído Arriba Vete No debemos flanquear Acá hay otro Me lo van a ganar Uy no sé no Es élite Despacio Despacio Tampoco tenemos tanta prisa La música está buena Tú Arriba Vamos bien Sin embargo necesito más enemigos Acá hay otro Ahí tú Ven Bien 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 Bueno vamos a aprovechar para comentar bastantes cosas Como han visto Fui a la peluquería Y por qué el cambio Fue cambio sutil Pero Sin embargo importante Se nota más que todo es porque no tiene tanto equipo Porque el equipo que tenía antes Ya dije No no más No más No estamos en modo guerra contra alianza Estamos en modo guerra contra Otras fuerzas diferentes Se pueden decir que otro mundo literalmente Es por eso el cambio Voy a intentar mantenerlo así El mayor tiempo posible Que estemos en Azeroth Es decir poco tiempo Cuando ya lleguemos A Shaulands Las cosas serán muy diferentes No sé cómo serán Pero serán muy diferentes Ay pero qué bonito lugar Es hermoso esto Acá hay otro Lo ven Pero solo uno Muy pocos Ah no Aquí hay bastantes Yo me hago una pregunta Y Los poderes del corazón De Azeroth Hasta qué punto los tendremos Cuando Dejemos el corazón Ya se van ¿Cierto? Sí Y eso en qué nivel será Por ejemplo en Bastion Posiblemente aún lo tengamos Estoy hablando de la primera vez ¿No? Puede ser Pero ahí hacia adelante No sé Bueno necesito tres Necesito que me ataquen Tú Tú Y No parece que no hay más Es que no hay muchos que digamos ¿En serio? Solo falta uno Un poquito de velocidad Para esto más rápido Ah bien Acá está el último Listo La ayuda ya está hecha La cruzada está lista Nos aseguraremos De que reciban la atención Que necesitan Nuestros caminos Volverán a cruzarse ¿En qué puedo ayudarte? Área segura Parece que estamos progresando Cuídate Serviré Exploración a distancias seguras Como si el surgimiento De la plaga No fuera suficiente Hay informes Que indican Que el culto De los malditos También se ha vuelto a alzar Si es cierto No son buenas noticias Para nosotros No podemos permitir Que los cultistas Continúen con sus maquinaciones Sugiero que iniciemos Una misión De reconocimiento Prevaleceremos Ahí parece correcto Ah una misión De mundo Hola Estas Las vamos a ver después Bueno el mundo Como tal no Buen día Una misión diaria Más bien Vean acá está ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde están? Las recompensas Lo que más recompensa Me dice la gente Dice ¿Esto para qué sirve? ¿Quiero hacer el deuda? Vamos a ver Vamos a ver Sí, sí, sí Tenía razón Bueno Este me sirve Para comprar armadura Que no está mal Ah Pero esta ropa Yo la conozco ¿Pero por qué no la aprendió? Falta prender pantalón ¿En serio? No puedo creerlo Bueno Juguete ¿Es un juguete? No, no es un juguete Parecía Una capita Y ese equipo Nos vemos Principalmente es eso Bueno ¿Dónde están estos Cultistas? Esa plaga Dios santísimo Ayúdanos Hola Hey, hey Silencio aquí Mejor que no vengan Todos a buscarnos Con sus amiguitos Guasudos ¿No? Hola ¿Qué tengo que hacer? Sí Ah, usar esto Parece bastante Bien protegido Amiga Yo tendría cuidado En tu lugar Amiga Amiga ¿Por qué me hice amiga? ¿Por el peinado? Dios mío Ya lo respetan Vean Acá está el otro Vamos a ver Habla ¿Qué crees Que se traen Entre manos allí? Ni idea Pero Vamos a ir a informar De nuevo En los campos Argenta Serviré Exploración A distancias seguras Seguramente Traman algo Aunque no tenga Idea de qué Solicitaré A nuestros Exploradores Que observen Y nos envíen Informes Aún hay mucho Por hacer A Dalit No podemos Permitir Que el frío Destruya Nuestros Esfuerzos Busca calor Entre los aliados A Dalit ¿Qué? ¿De a uno? Dios mío ¿Qué es esto? Lo que va a hacer A las misiones diarias En Conehielo Ah, ok Esfuerzos De la avanzada Mientras los demás Cruzados Vuelven a tomar Control De los campos Del torneo Tú y yo Debemos seguir avanzando Nuestras fuerzas Intentaron montar Un campamento A la avanzada En lo profundo De la corona de hielo Pero no pudieron resistir Los embates De enemigo Contigo De nuestro lado Confío De que podremos Tomar el control De la zona Nuevamente Nuestros caminos Espero tu señal La cruzada Está lista ¿Qué está pasando? Está cayendo como Muy frío, ¿no? ¿Algo así es que la cosa? Ah, sí Tengo que creerlo La fogata No puedo creerlo ¿Por qué ataca la plaga? ¿Qué pregunta tan estúpida? En este momento No es para preguntas De ese tipo ¿Por qué la plaga? Ah, bien Acá en el mapa Parece donde debemos ir Para que no nos coja Este frío Uy Qué frío Interesante Interesante Por esto Debo venir acá Y listo Interesante eso Bueno Ahora debemos ir A lo más profundo Para asegurar Nuestra posición Criaturitas De los pies Traigan A Gargelus Algo Bueno Para comer Gargelus Cada vez que aparece Un nuevo jefe Dice algo O sea Hay como un aviso Está diciendo Venga Mátenme Eh Súper interesante Listo Hemos llegado Uy Dios Que toca hacer acá Ah Llegaron Todos a sus puestos Pronto Este territorio Será nuestro Exactamente Muy pronto Vean Que apareció Por acá Ay Maldita sea Manténganse unidos No nos dejarán vencer Sin dar pelea Lo malo es que me hicieron Mucho daño Este gorlote Que Bueno Parece que son Olas bastante Interesantes Es que me hacen Bastante daño Uy Están duros Eh Estamos progresando No se distraigan No me distraigo Que raro Cuando están Ogrimad Había muchísima gente Y aquí no A nadie Se me asume Raro la verdad ¿Por qué? ¿Hay algo Más interesante Que esto? No se dejen No se dejen engañar Por el tamaño Esa cosa Es muy frágil Derríbenla ¿Fragil eso? No Esta es loquita Frágil no es Yo soy más frágil La cosa es que Yo soy más frágil La cosa es que yo me puedo curar Que buen trabajo Estoy segura de que la justicar estará complacida Compartamos con ella Compartamos con ella Las noticias De nuestro éxito ¿Sabes qué? Tenías razón Si era débil Ah, interesante Empecé a construir O a reparar Esfuerzos de avanzada Excelente trabajo Ya están en marcha Los preparativos Pronto la base Estará abastecida Y lista Para que podamos Usarla como punto de escala Por el momento Hay otros puntos Que requieren Tu atención Que la luz Guíe Nuestras espadas Ok Bien Para luz Y así Terminamos de momento Y tenemos Una que otra misión Diaria Quedamos a la espera Si quieren ver Estas misiones diarias Pueden visitarlas En mi canal secundario Y si quieres apoyar Mi proyecto Enfocado A las misiones de WoW Que está siendo Casi en realidad Estamos muy cerca Esperamos que Estemos listos Para la salida De Shaulands Visita El link que dejo En la descripción O contáctame Bye bye Detrás del velo Está la oscuridad Donde cada alba Tiene su lugar Tiene su lugar